Música Hola, soy Alexis Lozada y en esta ocasión quiero traerles un taller de patrones de diseño utilizando Java. Espero que sea de mucha ayuda para ustedes. Comencemos con un poquito de historia. La Banda de los Cuatro en 1995 se reunió para crear un libro llamado Patrones de Diseño. En este libro se escribieron 23 patrones de diseño, cada uno de los cuales proporciona una solución a un problema común de diseño de software de la industria. El libro agrupa patrones de diseño en tres categorías, las cuales veremos más adelante. ¿Para qué nos sirven los patrones de diseño? Los patrones de diseño nos sirven para dejar de ver los problemas de software en detalles y verlos más holísticamente, es decir, más desde una visión general. Nos ayuda a ser eficientes, eficaces y efectivos a la hora de crear un código fuente. Y nos sirve para mejorar el mantenimiento y la reusabilidad de nuestro código. Los tres grupos que conforman los patrones de diseño son el grupo de creación, el grupo de estructura y el grupo de comportamiento. En este taller veremos algunos patrones de diseño de cada uno de estos grupos. Para poder entender un poco el taller que vamos a realizar, es necesario entender la programación orientada a objetos. Vamos a ver cómo podemos extender esta programación orientada a objetos. Y tenemos que tener claro los cuatro pilares de la programación orientada a objetos. La abstracción, la encapsulación, el polimorfismo y la herencia. Veamos algunos patrones de diseño con sus respectivos ejemplos. Comencemos con el patrón de diseño Singleton. Este patrón de diseño pertenece al grupo de creación. Y su objetivo es asegurarse de tener un solo objeto para todas las solicitudes. No permitir crear más de un objeto así algún programa lo solicite. Veamos con el ejemplo que así nos ayuda a entenderlo mejor. Vamos a crear una clase que se encargue de devolver un único objeto. Debemos garantizar que esta clase no pueda ser instanciada sino una sola vez. Ya que cada vez que se instancia una clase se crea en memoria un objeto diferente. Para asegurarnos que la clase va a crear un solo objeto debemos realizar lo siguiente. Lo primero que debemos hacer es crear la clase que sea de tipo final. Para asegurarnos que no pueda ser cambiada. Ahora debemos crear un objeto de esta clase el cual va a ser único y solo será devuelto por un método que lo retorne. Con esto nos estamos asegurando que el objeto va a ser único. Que el objeto sea privado, no se pueda cambiar y va a ser creado la primera vez que sea instanciada la clase. Para asegurarnos que esta clase no pueda ser instanciada vamos a crear su constructor de tipo privado. Ya que su constructor es de tipo privado en ninguna otra clase se podría hacer lo siguiente. Ya que para poderlo instanciar su método constructor debería ser público. Pero como lo dejamos privado no va a poder ser llamado desde ninguna otra clase. Vamos a crear acá para que nos indique cuándo fue creado. Y ahora creamos un método el cual si es público y nos devolverá el único objeto creado. Y ahora creamos un método. Con este método podemos devolver el objeto que se creó. Vamos a crear una clase que nos pruebe este objeto síncrito. Continuemos. Como no podemos realizar esta acción. Debido a que el constructor del singleton es privado. Lo que debemos hacer es llamar a este método. Debido a que nos devolverá el único objeto creado. Salvamos. Salvamos. Y vamos a probar. Salvamos. Por que no podemos realizar esta acción. Para lograr nuestro hijo que nos llamamos. Aquí nos sacó un error porque la variable no es estática. Ah, ok, vamos a corregirlo Volvemos a compilar Y vamos a hacer la operación Muy bien, acá nos está diciendo Que el objeto fue creado una sola vez Si vemos acá, no estamos instanciando el singleton Sino que estamos accediendo a un método estático Que nos retorna el único singleton que se puede crear Para verificar que esto es cierto Vamos a crear varios singletons Aquí hay por aquí no rinda Aquí hay por aquí no rinda Vamos, compilamos nuevamente Y miremos que pasa al momento de ejecutarlo Observemos como él solo ejecuta el método Del constructor una sola vez Independiente que se hayan creado diferentes objetos Vamos a revisar un poco más o ver un poco mejor Más la práctica en este ejemplo Vamos a ver aquí Vamos a crear una variable Que nos cuente la cantidad de veces Que ha sido llamado El método de obtener singleton Cada vez que se utiliza este método Vamos a aumentar la cantidad Y vamos a crear un método que nos devuelva esa cantidad Bueno, vamos en realidad a crear el método Para que nos imprima cuantas veces ha sido llamado Bueno, todos los métodos de un singleton Deberían ser estáticos Para poderlos llamar sin tener que instanciar el objeto Y vamos a crear un método Aquí vamos a crear un método Para llamar a alguno de los métodos Perdón, para llamar a este método Puedo utilizar cualquier Objeto De los creados Ya que todos Son el mismo objeto en realidad Vamos a ver Probemos con el 6 Salvamos Y actualizamos la prueba Observen como Utilice el singleton 6 Pero Como este singleton 6 Es el mismo objeto para todo Y se ha llamado El método 9 veces Acá en la compilación En la ejecución del programa Nos dice Se ha llamado el método 9 veces Esto nos sirve mucho Para bases de datos Utilizar un singleton es bueno para que solamente exista un método que sea el que retorne todas las conexiones O en juegos para mantener la cantidad de puntos o de jugadores que hay independiente de cuantas veces se ha llamado el juego a memoria Vamos a hacer un juego pequeñito Vamos a hacer un juego pequeñito Obviamente de todo tipo texto Donde se ve la utilidad de este patrón En el siguiente video tutorial veremos una simulación de un juego donde se creará una clase de marcianos La cual será diseñada con el patrón singleton Que será llamada desde tres clases diferentes Y se podrá ver la utilidad de tener un solo objeto de control de la cantidad de marcianos que falta por destruir No olviden suscribirse a mi canal Y agregarme en el twitter Por si tienen alguna duda Con mucho gusto Se la puedo aclarar No olviden suscribirse a mi canal